Por culpa del Yungi Karnath Tuvimos que hacer este remix De nuevo aquí, sin dineros Al final que yo me acostumbré Lady Gaga famosa quiere ser Descándalos con él, no se mamen Adiós a nuestros solos, pues obvio Ni modo a perrearle Compra ventas Compran ventas Compran ventas Entonces voy y te compro esto Te compraré Now, mírame y mírate Mírame y mírate Mírate y mírate Lo compraré Aire de grande y llano Polémica siempre habrá Solo para ellas jamás Esto es Black Bean Mírame, en lástima estamos Aunque sean bots nos vale más Vamos a robarles Y luego me mandas un whatsapp Las twice ya Se pueden ir yendo Ya que las turas han vuelto Con un cumbion nuevo Chingón Oye Melisa ¿Cómo que andas con esta? Y luego también con un sugar Fíjate Quién es la que menos canta Exacto es el sueño ¿Compran vistas? Compran vistas ¿Cómo saben? ¿Quién más? No se lo espero ¿Te gustará? Tararara Tararara Na Operadas pues sí Sin nalgas pues sí Habrá algún pues no Esto es Black Bean Trofeos habrá sí O aquí también habrán Y si no te gusta pues Te joderás ¿Quién las conoce a ustedes? Pues nadie Ya bajenle el sushi Por favor wey Ya bajale a tu pedo puto Nadie nos pela En fin la hipocresía Yeah Ya vean los haters Yeah Turras No les gusta Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Gracias.